Y ese día no vuelvo, que tu familia me haré perderte ¡Hola la Santa Rosa! Y a todos se me ha dado, no me puedo resistir Si voy a seguir sufriendo, mejor quisiera morir Yo voy vagando en el mundo, tu sabes a dónde ir Los años me van pasando, no me canso de esperar A veces que estoy cantando, mejor quisiera llorar Y a todos se me ha dado, mejor quisiera morir Cuando a mí no llegan, cuando a mí no llegan Y a todos se me ha dado, no me canso de esperar Y a todos se me ha dado, no me canso de esperar Y a todos se me ha dado, no me canso de esperar Y a todos se me ha dado, no me canso de esperar Y a todos se me ha dado, no me canso de esperar Y a todos se me ha dado, no me canso de esperar Y a todos se me ha dado, no me canso de esperar Y a todos se me ha dado, no me canso de esperar Y a todos se me ha dado, no me canso de esperar Y a todos se me ha dado, no me canso de esperar Y a todos se me ha dado, no me canso de esperar Música 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 You're a wonderful audience, you're beautiful. Thank you so much for having us. Gracias por estar aquí esta noche Gracias por bringing the children Y gracias por bringing our hero Selena Tenemos un poco de heros Entre nuestra gente Y los que tenemos Tenemos que siempre recordar Y pasar el nombre a las generaciones Porque heros hacen una diferencia Selena hizo una diferencia increíble En este mundo para nosotros Gracias Stay cool Thank you Ressa Good night Otra canción Otra canción Otra canción Otra canción ¡Veo! 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 Me cansé Es así Me y ahire Llenme afuera Ya no pienso escuchar Si sus labios se abrieron, fueron a decirme, yo no sé si. Si sus labios se abrieron, fueron a decirme, yo no sé si. Si sus labios se abrieron, fueron a decirme, yo no sé si. Si sus labios se abrieron, fueron a decirme, yo no sé si. Si sus labios se abrieron, fueron a decirme, yo no sé si. Si sus labios se abrieron, fueron a decirme, yo no sé si. Se abrieron, fueron a decirme, yo no sé si. Se abrieron, fueron a decirme, yo no sé si. Si sus labios se abrieron, fueron a decirme, yo no sé si. Quiero a decirme, yo no sé si. Si sus labios se abrieron, fueron a decirme, yo no sé si. Si sus labios se abrieron, fueron a decirme, yo no sé si.